Aclaraciones al canto sobre cuestionamiento respecto a la licitación y compra de maquinarias que son cuestionados por algunos regidores en la Municipalidad Provincial de Huaraz. Se dio a conocer que se consiguió a menor precio en tanto un supervisor externo evalúa los términos de referencia para su cancelación. En su momento la Municipalidad Provincial a través de sus técnicos se ha hecho un expediente para la adquisición de todo el pool de maquinaria que se presentó a la población. Se ha licitado por cada EITIM y entonces se ha celebrado el contrato. Ahora, del expediente de contratación, que es alrededor de 7 millones en la totalidad de maquinaria, al momento de licitar presentan sus ofertas y dichas ofertas en la sumatoria es inferior en casi medio millón de soles al expediente técnico. Ha habido un ahorro, entre comillas. Entonces, claro, yo también tomo con sorpresa escuchar que haya una sobrevaloración. Porque finalmente, para todo expediente técnico, en este caso, compra de maquinaria, hay un estudio de mercado previo. Y entonces ese estudio de mercado marca los precios. Entonces, al respecto, si los regidores ya lo han solicitado ya la información, se le va a alcanzar toda la documentación para que ellos puedan corroborar, contrastar con el mercado. Ahora, también hay que ver un detalle. Usted o cualquier ciudadano puede ir a cotizar, digamos, a una tienda comercial de un vehículo. Es un precio para el particular, porque el particular paga directo y rápido. Y en temas de licitación hay una variación cuando son entidades públicas. ¿Aproximadamente cuánto porcentaje más puede ser? Alrededor de 15% varía, ¿no? Porque normalmente es así en las licitaciones. Entonces, y eso todos los distribuidores lo manejan así. Un precio directo para el público y otro precio para las empresas o entidades del Estado que licitan. Entonces, manejan precios diferenciados. De repente pasa eso. Puede pasar eso, ¿no? Entonces, ahora la adquisición está dentro de lo correcto. En estos momentos, el especialista, que es un tercero, está haciendo, preparando la conformidad, revisando a cada unidad que cumple el TDR para dar conformidad y recién pagar. De otro lado, reconoció que no se cumplió la meta de incrementar la ejecución presupuestal que culmina con el 15%. Sin embargo, para el año 2024 se vienen obras de envergadura e indicó, entre ellos, el mejoramiento de tres importantes avenidas de la ciudad, con un presupuesto recuperado de 20 millones de soles. Hasta ayer estábamos en el 16%. Estimamos, con el pago de las maquinarias que está en camino, esperamos superar el 30%. Ese es lo real que estamos trabajando nosotros los funcionarios. No era esa la expectativa. Nosotros queríamos llegar casi casi al 50%. ¿Qué les ha entendido? Pero lamentablemente hemos encontrado serias dificultades que dimos a conocer a los 100 días, dimos a conocer en la rendición de cuentas de manera semestral, que no hemos encontrado experientes técnicos listos para hacer procesos de licitación. Entonces, el año siguiente tenemos que hacer eso. Que la empresa que hace desprendimiento quiere culminar, entonces tenemos que culminar. En esta gestión del señor David Rosales, debe abrirse Gamarra, acabarse Gamarra, debe acabarse la catedral, el nuevo acabal municipal, la entrada de Guaraz. Yo creo que con eso hacemos un gran aporte de gestión. Son puntos importantes. En este periodo de lluvia que viene, enero o febrero, vamos a licitar esas tres avenidas para que seguramente en mayo ya comience la obra. Es un mejoramiento de las avenidas principales, Raimondi, Luzuriaga y Gamarra. Exacto. Ok. Porque en estos momentos estamos abocados, estamos sentados en la mañana con el equipo técnico también de la Contraloría, porque como todos hemos apreciado, el gran aniego que se genera con las lluvias intentas. Claro. Entonces, estamos haciendo una revisión de los tres expedientes, concatenando al estudio hidrológico de la ciudad, para que culminar esta obra, no debe haber esos aniegos, no debe haber que ya rebosa y se van al negocio, lo que se está viendo actualmente, ¿no? Entonces, estamos siendo muy cuidadosos para que los profesionales tengan que mitigar. Nosotros estimamos que marzo debe hacerse por solicitación. Marzo. Marzo. Abril. En mayo debe haber contrato e inicio de obra, más o menos, de estas tres avenidas, ¿no? Finalmente, el gerente municipal anunció su alejamiento de la gestión actual, indicando que es menester una oxigenación, al igual que los funcionarios de línea. Sí, al respecto, el señor alcalde está ya evaluando y va a tomar sus decisiones. Igual, con quien habla, ya conversamos. ¿La ratifica? Bueno, hemos tomado la decisión de oxigenar a la gerencia municipal. Yo culmino mi función el 30 de este mes y, bueno, ya también tengo que entregar el cargo, ¿no? ¿No habría posibilidad de ratificación? No. Hemos conversado de que es necesario que se oxigene varias gerencias. ¿Se tiene más o menos a alguien ya, de repente, bajo la cartera, el nombre de alguien? No, es una decisión del alcalde, ¿no? Claro. ¿Se conoce a alguien que pueda estar asumiendo ya? No se sabe. Yo creo que seguramente el 30 debe aparecer el nuevo gerente municipal a quien debo yo entregar el cargo, ¿no?